Tengo un corazón Mugilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela mojado en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Pasar la noche en vela Mojado en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti No te da pues No te da pues No te da pues No te da pues Amo a veces No te da mas